Bueno, 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 este... Ni tanto, ni tanto, ni tanto Ya, hoy grabamos un montón Y bueno, Ricardo mañana trabaja así que ya se fue Y de todas formas no le interesaba No le interesaba Esto es algo que no le interesaba En realidad no nos interesa a nadie La única hija de puta que le interesa es a Loria que lo compró Estos son... Eh, loco, yo lo compré con todo mi corazón Y con toda mi billetera Era para el 14 de febrero, ¿no? Era para el 14 de febrero por uno Compraste la época de San Valentín No, no nos pudimos juntar No nos pudimos juntar, estuvo ahí juntando polvo Tienen un mes esto Pero igual todavía falta mucho para que venza Son yakisoba Como lo... El yakisoba es como el ramen pero sin sopa Y... Dale, le resumieron de una forma fácil El whisky, loco, es como una birra Pero sin gas Sin gas Es un ramen, sí Fidios fritos, sí No, son fidios fritos Fidios fritos, solo que estos son instantáneos Y no son fritos No son fritos Son versiones de chocolate Versiones de chocolate En este video tenemos que aclarar bien lo que es la diferencia entre udonsoba ramen Bueno, en el próximo ramen tour vamos a aclarar todo Porque... La gente le sigue diciendo saque al Nihonju La verdad que... Yo, yo quiero esto Ah, vos vas a comer? Bien Y si compré para todos Hay otras... ¿Todos y todas? Todos y todas Para todos y todas ¿Por qué le saco el otro paquete? Si... Saca los cuatro No, 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 no Un paquete para cada uno, boluda No, no es así No, boludo Vamos a hacer dos y probamos Y probamos Bueno, pero los dos que sobran se los llevan Yo me llevo, lo quiero dar a probar a Mike Ah, bueno Llévate lo que quieras Me llevo el rito No, no te hago Es igual Bueno Bueno El paquete Se abre por este lado Uno, por ejemplo Si es turista Puede llegar a cometer el error de no saber Cómo es Pero bueno, el que es Yakisoba Instantáneo Hay que meterle agua caliente Igual tiene acá El uno, dos, tres Los pasitos están en dibujitos Ah, ¿esto se pone junto? ¿Se pone primero? No Atomos, sí Y después Bueno, o sea Normalmente los ramen No todos Pero La... Los sobres estos Los tenes que poner Antes de echar el agua En orden En orden Hay... Bueno, hay algunos que es un solo sobre Que es polvo Que es la sopa Y eso lo mete de una Pero En este caso de Yakisoba Es... Primero solamente Ponerle agua caliente A la... A los fideos solos Sin nada Lo hubieras mostrado Lo hubieras mostrado los dibujitos No ¿Por qué no lo pusiste en el coso? En el coso 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 Atadas Sí Como... Cosas... Verduritas disecadas Eh... Sónico Sónico Petrificadas ¡Oh! Estas pochas que ya la conocen del año pasado Me quedo con pochas ¿Cuántos minutos hay que esperar? ¿Tres? Tres Normalmente son tres minutos, ¿no? Dicen en el paquete Pero que... El paquete que ya tiramos O tres o cinco La verdad que... Tapadores de Capuramen Tendrían que hacer... Hacer de muchos personajes más Sí Sí Porque es súper útil Golosina salada de ramen Y que lo devuelta y tiene la cara medio al revés Sí, tiene la cara sonriente y tiene la cara de enojado Sí, que lo... Que fue hace... Hace una... Dos horas ¿Así? Sí Él está enojado Dejate tirar migas en la bebida Eh... Sí, lo tomo él Sí, lo tomo yo 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 Bueno, creo que ya está Bueno, una vez que ya se pasan los minutos que tienen que pasar Para que se cocinen los videos Hay que sacar la tapa La tapa no, la parte de atrás La parte de atrás Que es tipo colador Sí Y tirar el agua Y tirar el agua Creo que lo tiró ¿Sabes que cuando tiene el olorcito del yakisoba Solo me re gusta? Sí El olor... El olorcito que le haga primero Antes de ponerle la salsa me re gusta Antes me gustaba más el yakisoba que el ramen Porque el ramen no tomaba la sopa yo Y esto me acababa todo Sí, porque agarra todo el gusto Agarra todo el gusto Cuando estás en la calle viste que no querés tirar la sopa en cualquier lado Ah, eso es una paja, ¿no? Porque depende de donde estés por ahí podés andar tirando el agua Por ahí no Yo me acuerdo de la primera vez que comí yakisoba acá en Japón Una vergüenza Lo comiste con el ramen Sí Todo horrible, abogado Qué malo me hizo, boludo Y yo decía No, no, pero está rico Y me miró con cara de... Qué idiota Qué idiota No Ese es el vaso Gracias No, si se le saca la tapa Y sabés que la tapa está llena de grasa Claro Ahí te das cuenta que en realidad todo el fideo está lleno de grasa Lleno de grasa Bueno, vamos a echarle esto que hice choco sauce Ah, vos ponele tu... ¿Viste esos cafés o chocolatadas que vienen en vasitos? Sí Sí Que tiene... La tapita ¿Vos sabés para qué sirve la tapita? ¿Para qué? ¿Para qué? Para poner el apoyo del vaso Sí Para cuando transpira Era para eso, nadie lo usa No ¿Qué cosa? Sí creo que vimos el mismo programa, eh Me parece que lo vi también Porque yo no sabía tampoco ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El vasito de... De la chocolatada El café Hay unos programas están interesantes Como... Como... ¡Boluda! ¡Es dulce! ¡Boluda! ¡Es dulce! ¡Vos te reíte! ¡Chupalo! 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 Y vas a ver que... ¡Uh! ¡Pero esto es chocolate! ¡Es chocolate! ¿Y qué le puse acá, boluda? Bueno, esto es salsa Supongo que esto es salado No, encima Yo estaba ahí chupando No, es... Es... Esto sí tiene sabor rarísimo Es que yo siempre cuando... Esto es chocolate pero salado Sí, pero esto... ¿Esto es chocolate? Es chocolate Mira, a ver ¿Y ese es salado? Vamos a ver Es que yo siempre cuando saco todo Y sé que no lo voy a tirar ¡Ay! Este no, este no Este tiene... Es rarísimo este Boludo, boludo chupalo Es chocolate con aceite y sal Sí Espera, espera Este era de puro chocolate ¡Ese era de puro chocolate! Ya está, eso solo tenés que meterle ¿Viste que es chocolate? ¿Es lo único que le tenías que meter? Sí Está malo Pero... Me clemo, me clemo Dos caracoles Acá, en esta parte, Ricardo hubiese tenido una cara... Sí, una cara de... No, gracias No, gracias Gracias Ay, el horror boludo El horror boludo ¿Y a que se va con chocolate? Sí, sí, sí La baranda que tiene... Nooo... Ay boludo es una tarta Es que leo con chocolate... Alfilate Shabay, soy Shabay ¡Sabay! ¡Sabay! Shabay, sali Shabay Shabay, Shabay Shabay Si boludo, esto tiene olor a brownie, no tiene olor a bizcocho de chocolate, recién salió el olor, si, 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 es que onda brownie, no, bizcocho, si, mal, bueno a ver, ya voy a probarlo, donde esta el mezcal, donde esta el mezcal, yo lo saque porque, ah, molestaba en la camara, ah, ahi esta, si, 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 aguante la pochaco, no, 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 que, que paso, que paso, pero avisa boludo, que vas a entrar, avisa, yo me estoy, que mierda estas haciendo a través de tan chaval, bueno, al yakisoma con un y corriente también está bueno, yakisoma, al yakisoma con un y corriente también está bueno de echarle mayonesa, hay algunos que te traen el sobrecito de mayonesa, pero este trae chocolate, como que es mayonesa, no, 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 no me gusta, no me gusta, mire, no me gusta, que peor este, no se clava los ojalles, che, pero tampoco esta bien mezclado, hay mucho fideo sin color, este me gusta más que ese, que queda mejor, si, y es la salsa más fea, así, no, pero este, este es medio choto porque tenía un solo sobrecito para agregar, no, para tirar, el otro tenía tres, este está muy bueno, este está bueno, ay, yo quiero probar, igual yo le voy a dar los dos, es que si, te conviene ese orden, primero eso y cuesta, a ver, a ver, tiene canela, para, para, quiero probar este primero, no, horrible, este tiene canela, se reanola, este se puede recomer, el otro cuesta como, no, es horrible, es horrible, no sé, pero Pochaco tiene el culo para fuera, ¡Jajajajaja! Bueno, a ver... Uff! ¡Mmm! Este pasa, se puede comer, ¿Pero este? ¿Este? No lo compraría, pero bueno, si ahí, lo como... ¡Mmm! tenemos otro chocolate aguado, como rareza pasa, Me dejé de probar ese ¿Y qué te parece? Este ya tiene un aguarando dulce Qué lindo es eso Jim No escopas, no escopas No tengo que respirar Este es un bocado bastante grande Ok A ver, otra oportunidad ¿Qué se pasa? No No ¿Te gusta más el otro? No Ninguno No, no, pero ¿Cuál es mejor? Bueno, este se siente más saladito El otro se siente más dulce Este es dulce Este es una torta Sí El olor me molesta ¿Sabés cómo lo siento este? Como si hubieran echado a los fideos chocolate en polvo re seco Lo llenamos en chocolate Y queda un asco Me gustan las tortas ¿Las qué? Las tortas Torutazo Este era mi vaso No, no Yo les voy a dar el fío ¿Querés más frutis? Acá para sacarse más sabor Están las galletas de grano No, yo tengo pochuclo de frutilla Ahí no quiero Me han volvido a dejar así Chico Hay una famosa Cuando come el soba Con la lengua Empieza a arriscar así El soba ¿ Clinic? Agarra y te empieza ascar ¿Al cuál te diste? Porque es pedajosa Estaba súper jodido. Pero la mina agarró, mostró la lengua y estaba todo... Ah, después mostraba la lengua y estaba todo enrollado en la lengua. Y después mostró a la hija. Una hijita chiquita que tendrá cuatro años más o menos. Comí igual. A ver, coméis el pizón. Ah, lo voy a tener que intentar a eso. Una cosa que quiero decir. Yo no soy lolicón. ¿Alguien te opuso de lolicón? No, pero como que... Entre todos los comentarios que hago... Y lugares que vamos y como que digo... Sí, esto que sí, esto que lo otro. Hay gente que cree que yo soy lolicón. Ay, pero la gente es idiota. La gente piensa que yo soy lolicón. Bueno, y eso fueron los loiraquisobas de chocolate. Qué mierda. Nunca más, por favor. ¿Cómo que no? Hay otro queque también. Sí, no lo compré todo. No lo voy a comprar. Sabor de la torta. Pero igual ya no está más. Pasa que lo voy a comprar, pero cuando vi que no iban a venir más, dije... Tengo cinco Yakisabai en casa. Tardamos mucho en juntarnos, la verdad. Fue muy difícil juntarse estos primeros meses del año. Re jodido. Bueno, y nos vemos en la próxima. Y Jin se la bancó, y se comió casi todo. O sea, casi todo se comió. Yo puedo. Yo ya termino. ¿Eh? Voy a terminar. Bueno. Igualmente, Naka es también de no dejar comida. Y siempre se termina lo que queda. Es que a mí... Este no sé si lo podría terminar de comer. Tendría que tener mucha hambre. Sí, ya habíamos hablado una mañana de... Una mañana, no. Una tarde que nos despertamos. Sí. Que a él... A vos te enseñaron que no hay que dejar comida. Sí. Y a mí me enseñaron que si comía todo era muerta de hambre. Y siempre dejo. Las cosas que te dicen los padres y los abuelos no saben el daño que hacen. Sí, mi abuela me educó porque cuando vine a Japón por primera vez me dijo... Producir comida es muy jodido. Entonces como que... Hay que comerse todo hasta el último arroz. El arrocito ya te va a cerrar tu ojo. Y cosas así. Bueno, ya estoy en pedo. Sí, lo de cerrar el ojo no ya no ya no. No importa. En el momento el ojo me entendió. En el momento. En el momento. Sí, el arrocito y el oro de ojo cerrado. Bueno, y a mí, por ejemplo, mi abuela lo que me dijo fue que es... O sea, estábamos tomando la leche, creo, la merienda. Y nos había dicho que siempre se tiene que dejar un poquito en el plato o en la taza o lo que sea. Porque si tomas todo es de muerto de hambre. Y bueno, esas cosas que te dicen cuando uno es chico, ¿no? Bueno, es que puede haber gente que puede considerar de que estás invitado y te comes todo, es como decir, no me alcanzó. Claro, no sé. Ese es el pensamiento chino. Y ahí tenés el culo raquítico y el culo gordito. Bueno. Nos vemos, culos. Raquíticos o gorditos. Los queremos. ¡Gorditos! ¡Gorditos! Dale, Fuji. Yo no soy el único. ¡Váquíticos! No, no, dale, dale.